El Espíritu Santo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, niña! ¡Ándalo! ¡Normal es un programa de La Lavadora! ¡Normal es un programa de La Lavadora! ¡Normal es un programa de La Lavadora! ¡Aquí está! ¡Muy les gustan las botanas! ¡Me voy a la cama! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Estás en directo en Facebook. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás mal? No, pero es fríjole, es que aprende más con el mejor ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Aquí está! Un poco de todo Mientras haya atrás te traigas a lo que estamos himpocantes ahora mismo Ya compré ¿Qué? Esta coña está adagando ¡Y me he metido para acá! ¡Bien! ¡Hag temos! De todo. ¿Qué tal? Muy bien. Ya no quiero trabajar. Así que me voy a ir en la cita de Taragona. Estuve trabajando ya. Y ahora nací. Así que oye. ¿Y de fotos y por ahí? Por estar con ella y también en el Ebro. Haciendo fotos. Pero ya no porque son sorpresas. ¿Hoy? Son sorpresas. Apagan una mierda y vienen cada vez más. Como todo. Un saludo normal. Un saludo normal. Un saludo normal. Tres pasados. Bueno, ya no. Si luego me quieres enviar y quitar lo que quieras. Pues ya lo compartiré. Vale, genial. Vale, genial. Vale, genial. Vale, genial. Vale, genial. Aplausos. 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 Gracias. Hola a todas. Un exitazo, muchas gracias. Nada, recordaros, porque lo tenemos que recordar y porque además está bien, que os extendáis porque seguimos manteniendo la seguridad. Y a continuación va a haber un manifiesto que van a leer tres o cuatro personas de la Asamblea del 18 de junio y después también habrá una intervención de los familiares de personas que están siendo perseguidas por oponerse a la ultraderecha, que es la que nos persigue continuamente. Habrá una pequeña intervención de estas personas. Muchas gracias y damos todos los manifiestos. A lo largo de un año, las personas trans y las personas han sido las pioneras del colectivo FPDXLU en luchar por la diversión sexual de toda la población. Como se puede leer en el tema de las ciudades de las instituciones, no solo en España, sino también a nivel global. Recordamos a nuestras compas de Stonewall, las trabajadoras sexuales racializadas, latinas, migrantes, pobres, con diversidad funcional, cognitiva o neurodivergencia. Quienes lucharon también contra la pandemia del VIH y no solo contra el virus, sino también contra el estigma que lleva en físico, creando redes de seguridad, donde las compañeras trans trataban de ayudar a todas las personas que estaban siendo detenidas. En España se aprobaron leyes percibadas para las personas trans, como fueron la ley de vagos y maleantes de la peligrosidad social, rehabilitación social y escándalo público, tan solo cinco décadas atrás. Con estas leyes se consiguieron criminalizar al colectivo trans, condenándoles a privaciones de libertad e ingresos forzosos en centros psiquiátricos, sometiéndoles a torturas con la excusa de investigar su salud mental. Gracias. 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 a usar nuestro nombre, el que nos representa, y a que se reconozca nuestra identidad libremente manifestada. También las personas no inalias que existen y viven en la violencia y el postracismo sin posibilidad jurídica que le represente. Este derecho del que disfrutan las personas cis de forma inherente es la base que sostenga el resto de los derechos que demandan las personas trans. El derecho a otro hombre, a la sanción de género, libremente manifestada, a la salud regional, al empleo, a la vivienda y el derecho a la educación, libres de abuso y violencia sistemática en cada uno de los amigos en los que se reconoce la violencia. Gracias. 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 Nosotros cometimos el único delito de acudir a una manifestación, a reivindicar nuestro rechazo a un partido político, a un partido político que muestra su rechazo de manera sistemática y discrimina día a día a personas de colectivos como el FTVIQ+, migrantes, antifascistas, etc. Estamos siendo juzgados por unos hechos admitidos en sede judicial, pero que no tendrían siquiera que no tendrían siquiera que constituir un delito. El simple hecho de acudir a una manifestación es que así lo ponen las sentencias. Somos víctimas del proceso de criminalización de la protesta que está en auge, tal y como estamos viendo últimamente. Nuestros hijos pueden acabar perdiendo seis años de su vida por acudir al lado equivocado del evento. En el caso de los menores, ya empiezan con un saldo negativo en contra de 14.000 euros en multas, acusados de los daños a vehículos policiales. Todas estas sentencias, por supuesto, y en el caso de los menores sin posibilidad de ir a recurso, como conocimos recientemente, fueron dictadas sin ni una sola prueba incriminatoria, dejando como única base de la acusación en manos de unas declaraciones policiales contradictorias e imprecisas, atacando así la presunción de inocencia de los seis estadounidenses. Nuestro único delito fue, ha sido y será, luchar por los derechos de todas y todos. Es el compromiso por uno de los principios fundamentales de las democracias. No somos criminales, así que no dejemos que nos traten como tal. ¡Absolución, Cisla Zaragoza! Y por último, me gustaría finalizar saludando a uno de nuestros invitados más especiales, que se ha pegado toda la manifestación al final, haciendo un poco el purple washing que se le llama últimamente. ¡Actón, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Actón, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Actón, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Muchas gracias! ¡Absolución, desatmos! ¡A Lucy, a un 2021! ¡A Lucy, a un 2021! ¡A Lucy, a una lucha! ¡A Мосunte a este año! ¡A Lucy, a la tuya! ¡A quantos! ¡Muchas gracias! ¡Absolución! ¡Gracias! 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 Una última cosa. Sabemos que todos los que os estáis escuchando, sois convivientes. Seguid cuidándoos, porque cuidándonos somos también más libres, ¿vale? ¡Gracias! 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 Y-M-C-A 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 Y-M-C-A-Y-M-C-A 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 Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C-A-Y-M-C a destil de zaragoza me quedo sin sin batería alguna más por ahí nos encontramos a la guía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.